hola qué tal chicas cómo están les doy la bienvenida a beauty fashion en este día quiero compartirles unos excelentes ejemplos para vestir bien a cualquier edad la verdad es que la manera de vestir dice mucho sobre nosotros y la psicología del vestir dice que la manera de vestir transmite información sobre la persona así que es muy importante vestir bien vestir de acuerdo a la ocasión y también vestir de acuerdo a la edad que esta es una de las cosas que algunas mujeres no tienen en cuenta porque tienen 40 o 50 años y todavía quieren vestir como si fuera una niña de 15 pues bueno no sé si escucharon alguna vez la frase que la primera impresión es la que cuenta la verdad es que es así la primera impresión o el primer concepto que una persona desconocida va a tener sobre nosotros va a depender de nuestra apariencia física y por lo tanto de nuestro arreglo personal así que es muy importante vestir bien vestir con buen gusto saber combinar bien las prendas los colores los estampados y por supuesto vestir para cada ocasión también por supuesto teniendo buen porte para saber llevar la ropa ahora te voy a mostrar diferentes ideas diferentes atuendos también con diferentes accesorios para que tú veas cómo puedes vestir y lucir muy bien en diferentes ocasiones así que no olvides que la ropa habla mucho de ti y transmite información transmite información sobre tus gustos incluso sobre tu personalidad así que trata de ir bien vestida para que inspire respeto en las demás personas espero que este vídeo les guste que me puedan regalar un me gusta en apoyo a este canal ah no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.